¿Qué tal? Bienvenido, los saluda Ricardo Alemán, ya sabe, vamos a arrancar en esta ocasión, pregúntale Ricardo Alemán te contesta. Una sección, ya sabe, nueva, y decidimos ponerla pues en este tiempo vacacional, en este tiempo que sea usted más tranquilito, y bueno, pues para que la pueda ver, comentar, en cualquier momento. Es un género distinto al de opinión, este es el género de entrevista. Ustedes, esto no lo hacen en ningún lado en México, por lo menos, no lo hace nadie, ustedes le preguntan al periodista, lo que quieran saber, ¿vale? Bueno, arrancamos rápidamente, ya está usted viendo la número uno, año 2020, AMLO perdonó a Elba, hace su partido, ¿qué seguirá? Una es darle dinero para mantener a los maestros, y a su lideresa, pero ¿cuál será su estrategia de seguir acumulando riqueza a costa de su sindicato? Buena pregunta, año 2020. Déjeme decirle que, efectivamente, el señor López Obrador está perdonando a todos aquellos que le ayudaron, que le dieron dinero, que fueron solidarios con él, pero está violando la ley en muchos casos. La señora Gordillo quiere seguir en el poder, quiere mantenerse, pues, ya sabe, viviendo del presupuesto, del dinero público, para eso construyen un partido político. Pero a mí me parece que no la tiene fácil, al interior del sindicato ya no es tan fácil, ya no tienen el control como lo tenía su grupo. Tampoco va a ser fácil que el partido de Elba y otros partidos que están alrededor de ella, pues, tengan la aceptación ciudadana. Elbester Gordillo es una de las grandes defraudadoras de este país, que no se nos olvide. Bueno, vámonos a la número dos. Judit García, señor alemán. ¿Usted qué opina sobre si la estrategia de seguridad de abrazos no balazos sea una farsa para que el presidente diga, ven como si es indispensable el ejército en las calles, como él prometió retirarlo de ellas? Mire, a mí me parece que es demasiado, pues, elaborada esta teoría. Yo lo que creo es que el presidente está sobornando a los militares, con esa palabra, sobornando a los militares al darles obras, construcciones y demás, porque lo que quiere es evitar que, pues, vaya inquietud entre los militares y que se produzca un potencial levantamiento. ¿Por qué? Porque López Obrador va directo a una dictadura. Estamos, de hecho, ya en una dictadura. Entonces, lo que quiere es mantener ocupados a los militares, sobornándolos con dádivas y demás. Y bueno, pues, ahora lo que vamos a ver es cómo López Obrador destruye poco a poco la democracia. No le interesa cumplir nada de lo que prometió. Lo suyo no es la verdad. Vamos con la número tres, Víctor Hugo García. ¿Qué opina don Ricardo? Que dice el periodista Rafael Loret de Mola que la razón por la que soltaron a Ovidio es porque él posee videos donde le están entregando dinero a López y a sus hijos en dos mil diecisiete será. Mire, esta teoría yo también la planteé en su momento, antes incluso que el señor Rafael Loret, porque hay una versión en círculos políticos de que así es. Yo no tengo la menor duda de que así es. No sé si exista un video. Lo que sí sé, porque los hechos lo demuestran, es que el crimen organizado, sus distintos grupos le dieron dinero a Morena. Ya lo he platicado aquí en muchas ocasiones. Yo tuve la oportunidad y tengo la oportunidad de viajar mucho por el país y llegaba uno a pueblos que estaban verdaderamente deprimidos y el único lugar bien construido era el de Morena. ¿De dónde salía tanto dinero? Camionetas nuevas, de lujo, etcétera. Y le preguntaba uno a la gente, decía, pues viene de los malos. Los narcotraficantes en muchos casos financiaron a Morena, que no se nos olvide. Vamos a la número cuatro, Berta Biel. Don Ricardo, piensa que el gobierno se dio demasiado en el T-MEC. Sí, creo que se dio demasiado. Creo que, ya lo dije también en su momento, se bajaron los pantaloncitos, hicieron lo que quisieron el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos y nos van a meter en un serio, serio problema. ¿Por qué razón? Bueno, porque vamos a tener a los norteamericanos husmeando en las empresas mexicanas y cuando nos quieran golpear por alguna razón van a denunciar situaciones irregulares y se acabó. Es una persecución lo que abrimos las puertas de par en par para que se metan los norteamericanos. Eso se le llama ceder soberanía, por lo menos. Vámonos a otro tema. Fernando Fernández. Hola, don Ricardo. ¿Extraña trabajar en Televisa, Milenio y Canal 11? Mire, sí extraño estar en un medio escrito, estar en las televisoras privadas y también en los canales públicos como el Canal 11. Pero ¿sabe por qué lo extraño? Porque con todas esas chambas que yo tenía, teníamos un equipo muy grande de personas trabajando con nosotros. Todo el dinero que se obtenía de todos los trabajos que yo tenía, todavía sigo teniendo muchas chambas y demás, pero tenía muchas más, era para mantener todo un equipo de mucha gente que trabajaba y la tuvimos que desemplear. Desafortunadamente, mucha gente se tuvo que ir y eso es lo que a mí más me duele porque en la mayoría de los casos son profesionales de primera. El resto de, pues, el glamour y esto a mí nunca me ha llamado la atención, no es lo mío. Entonces, pues, ese es el único asunto. Vámonos a otro, la número seis, Lupita Rivera. Señor Ricardo Alemán, mi pregunta es ¿qué opinión tienen los científicos del aeropuerto de Santa Lucía? Por ahí escuché a Julieta Fierro decir que no está bien hecha la construcción ni pensada de manera científica. Déjeme decirle que hay una institución que se llama IATA, por sus siglas en inglés, que se encarga de revisar la viabilidad, la seguridad y las rutas aeronáuticas. Revisa los aeropuertos, revisa los vientos, cómo son los ciclos de los vientos en el mundo, etcétera, para garantizar que no haya accidentes. Bueno, pues, esta institución IATA dijo que no es viable Santa Lucía. Punto. Y es la institución más prestigiada del mundo. Entonces, pues, ya se dará usted cuenta de lo que estamos hablando. Mario Fernández, está usted ya viendo la pregunta ahí en su pantalla. Señor Alemán, AMLO dijo que él no era de venganzas. ¿En dónde quedó eso? Ha estado fastidiando a Calderón, hizo que corrieran a Loret de Mola, hizo que corrieran a Broso, hizo que corrieran a Cayo de Hacha. ¿Qué le pasa a este loco? Tiene toda la razón. Es un mentiroso. Mire, el señor López Obrador está haciendo todo lo necesario para destruir la escalera democrática por la que llegó al poder. Le voy a poner una metáfora para ser más claro. Haga usted de cuenta que para acceder al poder en México, los ciudadanos y los políticos y los partidos construimos una gran escalera. Esa escalera le daba certeza a los procesos electorales, le daba certidumbre, legalidad, etcétera. Bueno, López Obrador subió por esa escalera que garantizaba libertad de expresión, garantizaba crítica, etcétera. Cuando llegó arriba, jaló la escalera y dijo se chingan porque ya nadie va a subir por ahí. Eso es lo que está haciendo. Es buena metáfora, ¿no le parece? Vámonos con otra pregunta. La número 8, Salvador Espino. Don Ricardo, ¿qué cree usted que López Obrador maicea al pueblo para que voten por Morena? Por supuesto que sí. Mire, el tema de quitarle a los partidos políticos las prerrogativas, es decir, el dinero, es para ese dinero regalarlo él y que voten por él. O sea, es un gran engaño, es una gran farsa, es un gran mito. Lo que quiere es manejar nuestro dinero, que no es de él, es nuestro dinero, regalar nuestro dinero a cambio de votos. Es lo mismo que le estaba diciendo a la persona anterior, a Mario Fernández. Él subió por la escalera democrática. Cuando era presidente del PRD y cuando creó Morena, nunca soltó un peso de las prerrogativas. Ah, pero ahora que es presidente, ya les quiere quitar todo, porque él desde el gobierno compra a la gente regalándole dinero. Ese es el verdadero tema. Enrique MM, Máster Alemán, un saludo. ¿Qué sabe de la formación de una constituyente hecha por AMLO y Morena al estilo chavista? Lo están construyendo, lo están haciendo. Efectivamente quieren hacer una asamblea a modo para modificar la constitución a su antojo. Y va a ver que pronto se va a empezar a manejar este tema. El problema es si nos vamos a dejar. El problema es si los partidos opositores, que ya le dijeron no al tema del financiamiento, a ver si no se doblan. Porque si se doblan, pues ya valió. ¿Sale? Bueno, vámonos a la número 10, la última. Darry Gekons, Don Richard, ¿no estará sintiendo pasos en el coco hueco López ahora que Trump revela que el narco huachicol financió su campaña? Sí, yo creo que el tema también ahí es un asunto muy delicado. Mire, hay muchas evidencias, hay muchas pruebas, hay mucho material que apuntan a que precisamente la campaña de López Obrador fue financiada. En una parte, porque no todo es dinero sucio, en una parte por el crimen organizado. Por eso anduvo y hoy lo está cumpliendo, prometiendo que iba a haber amnistía. Bueno, pues esa amnistía, ¿qué es el perdón a los criminales? Perdonaron al chapito, han perdonado a otros criminales, están a punto de perdonar al ex gobernador de Quintana Roo, están por perdonar a otros, a otros los han dejado libres, ya no los persiguen, ya no les quitan la droga, ya no queman, ¿se acuerda que hacían quema de plantillos, etcétera? Todo eso nos confirma que les está pagando el favor. ¿No le parece? Muy bien, pues ya se acabaron, esta fue la última. Gracias, recuerde que usted pregunta y Ricardo Alemán le contesta. Un espacio de fines de semana, pero que en esta ocasión pues está toda la semana por vacaciones. Adiós.